De que por ejemplo, un hogar donde la mamá se muere cuando los niños son chiquitos, pues es como muy desafortunado, ¿no? Sí, es muy desafortunado. Y a veces no se valora, bueno, muchas veces no, a veces no se valora la posición de la mujer frente a un hogar, en la empresa. Bueno, mira, lo que pasa es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y es muy importante la educación que tenemos en México las mujeres, porque más que de hombres y mujeres, más que todo, es la sensibilidad de la madre, la sensibilidad de la mujer, el acercamiento con los hijos. Porque hay algo que podemos ser iguales en derechos, sí, pero nunca vamos a ser iguales en naturaleza. Y la madre nunca va a ser suplantada, porque la madre tiene el hijo desde el vientre. Y ese acercamiento y esa sensibilidad, pues es muy difícil que la cortemos con los derechos que tengamos. Entonces, cuando nosotros tenemos un hijo, nos apegamos tanto a nuestro hijo que, bueno, yo que soy mamá, es muy importante el que mi hija esté bien, el que tenga, que vaya peinada, que vaya desayunada, que tenga salud. Y bueno, pues esa parte, nosotros nos preocupamos y los papás, no es que sean malos, sino que, pues, nosotros somos tan mamá gallinas que arropamos a nuestras hijas con las alas y los papás, pues, no tienen que hacerlo porque ya lo estamos haciendo nosotros. Pero cada quien, el hombre y la mujer tienen una función muy definida en la sociedad, en la familia. Entonces, por mucho que se quiera comparar, nunca va a ser igual. No, es la sensibilidad de la mujer. La sensibilidad de la mujer es muy difícil que se cambie por un derecho. Y bueno, pues lo vamos a ver el día 9, los hombres nos van a extrañar, nosotros también queremos que nos extrañen para que disfruten más la casa, los hijos, el trabajo. En el metro, en el transporte público, la falta de las mujeres va a ser notoria. Ah, no, bueno, nos van a extrañar muchísimo, pero también va a ser una enseñanza muy grande que nosotros le vamos a dar a México con nuestra ausencia. Y lo vamos a hacer, pero con la única finalidad de apoyarnos unas a otras y de que también crezca más el respeto, crezca más el que nos valoren. Bueno, diputada, y hablando ahora de los 25 mil millones de pesos como titular de la Comisión de Hacienda, ¿de dónde crees o cómo se puede salir este dinero? Ah, bueno, mira, los 25 mil millones de pesos pueden salir de muchísimos programas que aún no tienen reglas de operación, que están o están en el ramo 23, o están en la Secretaría del Bienestar, o están en la Secretaría del Trabajo. Esos programas clientelares que no han llegado, por ejemplo, el de Sembrando Vida, hoy lo vimos, fue la nota del día de hoy en la mañana, que no hay resultados en la plantación de árboles. Bueno, ahí hay cantidades importantes, podemos, de esa cantidad podemos sacar el dinero para llevárnoslo a algo tan importante como es la prevención en la enfermedad, que no queremos que se vuelva pandemia y que no queremos que se vuelva grave en México. Entonces, de ahí puede haber dinero, puede haber dinero en los programas clientelares como es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Creo que es más importante la salud que las becas. También puede salir de la Secretaría del Bienestar en muchas de las becas que no tiene necesidad de darlas y que pueden darlas a la salud de los mexicanos. Pueden salir de muchas partes si hay voluntad. Se contradice un poco el dicho del diputado Mario Delgado con el presidente que minimiza esta enfermedad, que ya hay una alerta internacional. Bueno, mira, el presidente minimiza todo lo con lo que él no está de acuerdo, pero la realidad de las cosas es que el presidente minimiza la falta de crecimiento económico, el presidente minimiza la corrupción que hay en su gobierno, el presidente minimiza la enfermedad y la salud, el presidente minimiza la seguridad. Entonces, pues no es de extrañarse que minimiza este problema tan grave que es el coronavirus. Bueno, mira, ese es un chiste y es un mal chiste para los mexicanos, porque cuando tenemos tan mala seguridad, cuando tenemos tan mala salud, cuando tenemos tan mala economía, el señor que salga con una rifita de un avión, pues es un mal chiste para los mexicanos. ¿Pero qué significado, qué lectura le das que lo haga precisamente en el momento en que saldrán las mujeres o más bien no saldrán las mujeres? Bueno, mira, afortunadamente el presidente ya no está poniendo la agenda, la agenda la estamos poniendo los mexicanos. Y nosotros, el día 9, vamos a poner la agenda, nosotras las mujeres. No la va a poner el presidente con su chistecito de la rifa. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, muy buen día. Gracias.